buenos días mis bellas cómo están hoy este ya es bueno buenos días casi buenas buenas tardes le podría decir porque ya son como que las dos ay dios mío ahora se me cayó esta cartera y se me ha botado todo las tarjetas y todas las cosas nada ya mi amiguita vino por mí pero tenemos que ir un momento con la escuela rápido de sun y nada me pongo el abrigo y nos vamos espérenme aquí que deje la cartera por allá hay que temble que pero no se vaya a veces nos da tiempo y no nos coge tanto lo que es la noche hay dios mío que pasa es que ella había mucho tráfico dice y ya le estaba llamando diciendo le vamos a dejarlo para otro día y ya y ya yo voy solo voy a la tienda pensé nada que hace mucho tiempo no te veo así que bueno déjame ver cómo me pongo esto porque con este abrigo realmente a mí no me gusta ponerme bufanda pero como hace aire no me quiero enfermar de nuevo ni nada por el estilo así que me gusta ponerme aguando porque ya los pelitos eso me siento como que me está me está ahogando y estamos en las afueras de la escuela del hijo de mi amiguita que lo vimos a buscar pero esa escuela se hay entre y todo es gigante es una cosa del otro mundo que dice dice que es una escuela de gimnasia y también enseña muchísimas cosas de baile o sea muchas cosas aquí pero es algo gigantesco por ahí para dentro no hemos dado una clase de perdida porque tiene tres pisos y los tres pisos son como que prácticamente a los mismos pasillos es lo mismo pero eso es gigante yo estaba en otras escuelas pero esta yo creo que es la más grande que he visto es como es la cosa aquí está ella enfocada en el teléfono miren para acá todo el mundo saliendo de la escuela son las dos y pico de la tarde y a esta hora es que salen la mayoría de los muchachos y está bueno aquí la mayoría de escuelas es que estudian desde el primer grado hasta el 11 grados en la misma escuela así que hay niños desde chiquititos hasta los más grandotes y miren para allá como ellos juegan en la nieve y se caen y todo en la nieve no en el pedazo ya lo que hay no dios mío cuando alejando le toque la escuela me voy a ver loca pero bueno para allá adentro se puede entrar pero no se puede grabar no así que nada aquí estamos ay qué risa con esos niños miren para allá ay yo yo me pasto toda la cabeza ahí si yo tengo que hacer eso y ya llegamos al mall pero a esos parqueos yo le tengo un miedo me he quedado aterrorizada de las películas esas que en los parqueos te sale cualquier gente ay no que va déjenme apurarme aquí que nos van a escachar pero bueno ahora tenemos que buscar la entrada porque esto es súper grandote nada aquí salimos a una de la parte de atrás que voy a ir a la tiendecita de nix como les dije y ya después volvemos a regresar para la parte de adelante yo puedo comer en el barrio? yo también quiero ver mucho la entrada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.